como la presión caldera necar tenemos aquí el manómetro y eso que veis negro en la llave de llorado seguramente irá bastante dura y nos tendremos que ayudar una herramienta pero siempre flojito vale no forzar porque veis cómo está el cabezal está comido de de fuerte con la herramienta ahora tenéis que ir poco a poco en cuenta que es plástico